Yo hago mis cálculos, aprovecho las oportunidades como estas, si las aprovecho, porque realmente es una oportunidad. Bueno, yo cuando salgo, bueno, no de siempre, pero procuro más o menos llevar un poquito más de dos mil pesos, pero ahorita si yo veo una oportunidad me regresaría a mi casa y aprovechar la oportunidad, eso haría. Pues a lo menos dos mil pesos, tres mil más o menos, pues en cosas a lo mejor que me faltarían a mí, a lo mejor puede ser lo que es, no sé, DVD, a lo mejor una pantalla plasma. Me voy a llevar tres mil pesos, yo lo que voy a gastar en este buen fin y aprovechar las ofertas, porque verdaderamente las ofertas están buenísimas. Si trabajara, si fuera un trabajo muy estable y ganara mucho, pues yo digo que más o menos la mitad del sueldo sí me lo gastara. Pues lo gastaría en mí, obviamente, en ropa, zapatos, o no sé, lo que me vaya gustando, lo que me hace falta. ¿Cómo cuánto sería una cantidad que tú dijeras, ya hasta aquí? Pues si tuviera un buen trabajo, lo gastaría como máximo unos seis mil, siete mil. Pues unos cuatro mil pesos, me alcanza para el colchón, con el descuento o firmo. Gracias. 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 Gracias.